¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de musicografía, a una nueva entrega de la sección de Arte y Metal Extremo, que ya sabéis que nos encanta hacerla, es una de nuestras favoritas y de hecho tenemos cositas que deciros. Como ya sabéis en muchas ocasiones nos suele gustar poner encuestas, por lo tanto echad un ojo en la pestaña de comunidad y en esta ocasión dijimos vamos a poner 4 opciones para Arte y Metal Extremo y pusimos a Bathory, a Burzum, a Darned Nocturne, es el Outer Cult y también pusimos a Ahab y el ganador fue Bathory como podéis ver en el título y como podéis ver en la miniatura, tampoco hay mucha sorpresa. Lo ganó con un 40% seguido de Burzum que tuvo un 38% más o menos, Darned Nocturne's Outer Cult si no me equivoco tuvo un 16% y Ahab tuvo un 4%, que pena porque el cuadro de Ahab es que es la leche y de hecho el disco también, o sea que prontito puede que lo traigamos por aquí. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que se van a quedar fuera estos grupos o estos cuadros que os íbamos a traer? Ni mucho menos, lo guardaremos para el futuro e iremos trayendo más cositas, incluso puede que salgan en otras encuestas que hagamos, ya veremos lo que hacemos. En fin, como hemos dicho ha ganado Bathory, pero os preguntaréis, Bathory tiene muchas portadas, ¿de cuál vais a hablar? Pues de esta concretamente como no podía ser de otra forma. Cuando era un renacuajo, el Bloodfire Death de Bathory fue uno de los primeros discos que escuché y de hecho fue un disco que me marcó en cierta manera, pero pasado el tiempo hemos descubierto estas cosillas que os vamos a traer y sin lugar a dudas ha ganado muchísimos puntos porque esconde muchos secretos que vais a descubrir en este vídeo. Antes de entrar con el disco, como siempre, vamos a piñón con el autor y con su obra. Y os preguntaréis, ¿quién hizo esta portada? Mola un montón este cuadro. Pues bien, para eso estamos aquí, para hablaros de Peter Nikolai Arbo que nació en 1831 y se crió en Noruega, concretamente en Dramen, si no me equivoco. Como hijo de un doctor y pionero en los estudios antropológicos noruegos. Arbo además empezó su educación en artes estudiando con Ferdinand Son, que es un pintor que sobre todo hacía hincapié en los retratos y también con Emil Hanten dedicado principalmente a la pintura de naturaleza y a la pintura de animales, que por cierto es un autor que está súper bien, así que id a echarle un ojo. ¿Y sabéis con quién tuvo relación también Arbo? Arbo tuvo relación también con Tiedemann y con Hans Wode. Seguramente os suene el nombre de estos dos pintores. Si habéis visto el especial que hicimos sobre el cuadro de Ligfer de Windir, porque son los autores del mismo cuadro. Y bueno, pues ese vídeo es un vídeo bastante especial porque dedicamos además esa semana entera a Windir, así que si no lo has visto ya tienes algo que hacer después de este vídeo. Hay que decir que gran parte de las clases que Arbo tuvo a lo largo de su vida estuvieron en Alemania, concretamente en la Escuela de Arte de Dusseldorf. Pero en 1861 volvió a Noruega y se fue de viaje de estudios con Goodell, anteriormente nombrado, y Frédéric Collette para dos años más tarde pintar la primera versión de George Floch on the High Mountains, que sería un motivo al que volvería pues a lo largo de su vida. Es un cuadro que le inspiró muchísimo y tuvo diferentes variaciones, incluso pues metió pequeños detalles en otros cuadros. Los viajes de Arbo fueron constantes y después de estar viviendo, si no me equivoco, nueve años en París, volvió a Noruega concretamente para sentarse en Oslo, donde fue director de la Escuela de Arte de allí. Que por cierto, es en Oslo donde Arbo tiene repartidas sus obras, concretamente en tres museos, entre los que se encuentra por supuesto el Museo Nacional de Oslo. Porque Arbo no es el típico autor que tenga tres cuadros contados, y es que tiene una gran cantidad de obras pictóricas que merecen la pena en su colección. Entre ellos, pues el cuadro de Hakun I el Bueno, el de Gizur desafiando a los Hunos, Onaten, traducido como La Noche, y que seguro que os suena a algo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que entrar en lo que nos atañe, que es la caza salvaje de Odín, ese cuadro donde fantasmas y retratos del pasado vuelven para hacer dicha caza. Según cuenta el folclore noruego, fueron guiados por Sigur Cazadragones junto a la troll Gudrun Colacaballo como Retaguardia, que obviamente son nombres traducidos, pero bueno, por la red podéis encontrar los nombres originales, y de todas formas os lo vamos a poner por aquí de abajo, por si os pica la curiosidad de saber cuáles son los nombres originales de estos dos héroes. Nuestro amigo Nicolai Arboa aquí se basó sobre todo en mitología y se basó principalmente en tres cosas, en la poesía, en la arqueología nacional y también se basó en las largas noches de invierno que guardan un misticismo sobrenatural en torno a lo que son criaturas y pasiones mitológicas de alguna manera. Y mirad, es que de hecho, hablando de poesía, Johann Sebastian Welhaven decía en unos versos, a través de estampidas de aire nocturnas, un tren de caballos negros espumosos, y de hecho inspiraron claramente al autor, pues podemos ver en el cuadro precisamente esa marcha con esos caballos que normalmente son de tonos oscuros y donde podemos encontrar referencias también a esto. Toda esta obra relacionada con la mitología y relacionado pues con esos colores, esos matices, ese aire también salvaje, pudo inspirar perfectamente a nuestra obra protagonista de hoy por el lado musical, Blood Fire Death, que como veis acoge perfectamente el cuadro con ese poema épico que es A Fine Day to Die, y que deja claro que Quarzon pudo inspirarse en este cuadro en un primer momento para crear uno de los trallazos del álbum. Volviendo a la canción nombrada anteriormente y si os fijáis en el cuadro, pues podemos observar como los jinetes avanzan en tropa en un paisaje desolado y seguidos de cerca por los cuervos Dodín, por Thor en su carro del cual tiran las cabras rompedientes y tritura dientes, y para colmo ese atisbo de luz ardiente que podría hacer perfectamente referencia al Hellheim o al reino de los muertos en la mitología nórdica. Todo este paisaje que por supuesto está ambientado en el romanticismo tiene también su grado de epicidad y apocalipsis al mismo tiempo y de hecho es algo que Quarzon sabe transmitir perfectamente ya no solo a través de las letras, sino también a través de esas melodías directas. Si os fijáis en la segunda canción, se nos relata que unas figuras avanzan mientras queman el horizonte y en lo musical está perfectamente ejemplificado, o como Pace Till Death, que dice absolutamente todo con su título y esos ritmos que cabalgan en un 4x4 ambientado también en este cuadro, pero también hace esas referencias y esos cambios de ritmo a 3x4, por ejemplo, en el puente de la misma canción. El cuadro gira en torno a las figuras místicas, pero no solo en los personajes que aparecen en sí, sino también como el hombre está siendo espectador de esa propia guerra. De hecho ahí es donde reside un paralelismo directo entre ambas obras, en esos contrastes de luz y oscuridad, de vida y muerte, de ligereza y rapidez, de fiereza y brutalidad, representada en esa horda, dispuesta a librar la batalla, pero también en Bloodfire Death, porque sin lugar a dudas nos podemos encontrar ante un disco que sabe generar también tranquilidad como al principio del disco, pero también sabe generar esa cierta fiereza en temas un poquito más trasers, como puede ser, por ejemplo, Holocaust. Incluso se puede hacer también referencia dentro del disco a esas personas invisibles que comentábamos antes, a esos espectadores, o también a aquellos que murieron, haciendo el guiño también al propio disco. Se podría entender entonces perfectamente que tanto la obra de Arbo como la obra de Bathory estuvieran sumamente ligadas porque sin lugar a dudas saben transmitir perfectamente la idea que quieren relatar. De hecho es que sin lugar a dudas es uno de los cuadros más representativos en este aspecto que hemos tenido dentro de la sección de arte y metal extremo, o sea, sin lugar a dudas. El paralelismo está completamente en cada detalle tanto del disco como de la obra pictórica en sí, porque por ejemplo ese cabalgamiento de los caballos o de otros animales dentro de la obra podemos encontrarlo también en la propia composición musical del disco de Bathory. De hecho, en la propia Bloodfire Death se nombra un carro de truenos que llegará con un guerrero del trueno y de la lluvia, algo que os sonará perfectamente porque os hemos dicho antes que Thor está presente en el cuadro. Quarzón estaba completamente concienciado de que la portada debería ser esta obra de Arbo porque sin lugar a dudas el paralelismo es claro, pero en esta canción homónima es sin lugar a dudas super visible. Hablar de este disco probablemente es hablar de uno de mis pilares dentro de ese triunvirato perfecto que para mí existe de Bathory, porque de hecho elegir uno entre el Hammerhead, el aquí presente y ojo, porque a lo mejor con esto sorprendo, también tengo que meter ahí el Norland 1 porque para mí es un disco maravilloso y es que de hecho lo prefiero a sus discos más clásicos, a esa primera hornada. Esto sé que sorprenderá a más de uno, pero bueno, para gustos colores, como se suele decir. Para la siguiente entrega, pues os podríamos traer una recopilación de cuadros, pero la verdad que no nos gusta mucho hacer eso porque al fin y al cabo se pierden detalles, vas mucho más rápido con todo, entonces preferimos ir piano piano, como dicen los italianos. Así que nada, ale, a escuchar mucho Bathory y ver mucho las obras de Arbo y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!